El paciente fue Vincent, un perro siberiano de 8 años, al que le habían diagnosticado un bloqueo atrioventricular avanzado con taquicardia compensatoria. De inmediato, profesionales de medicina veterinaria le instalaron un marcapasos que le salvó la vida. Esto se logra gracias a todo nuestro equipo de cirugía y anestesiólogos con ayuda también de médicos humanos. El marcapaso se realizó una intervención a nivel del costal izquierdo, en el quinto espacio intercostal. Por ahí los cirujanos pudieron acceder para implantar el marcapaso a nivel del ventrículo izquierdo. Explican los especialistas que Vincent, antes de la cirugía, presentaba jadeos constantes e intolerancia al ejercicio. Se le realizaron exámenes de tiroides y un electrocardiograma, que determinó que debe de ser intervenido quirúrgicamente para la implantación del marcapasos. Gracias a esto, Vincent ahora tiene una segunda oportunidad para una mejor calidad de vida y estar con su familia. A Vincent se le implantó un marcapasos unicameral, que le brindó estabilidad cardiovascular. Se encuentra estable y en recuperación intrahospitalaria. Ya se había instalado un marcapasos a Romeo, un gato en Medellín, y a Candy, una canina de Bogotá.